Hola mi gente, ¿qué tal estáis? Bueno, antes de nada, si escucháis el video de fondo es porque está puesto el ventilador Que es que chicos, si no lo pongo, me muero, ¿vale? Bueno, pues ahora os traigo uno de los videos que yo creo que nos gusta a todo el mundo Da igual, la edad que tengamos, nos encanta Y es de material escolar Chicos, a mí es que me chifre el material escolar Tengo que deciros que ahora segunda parte porque este video es de chuminailla De subrayadores, de cosillas Porque me faltan las mochilas, el estuche, los bolis en condiciones, un montón de cosas Esto es de lo que nos gusta a todo el mundo Así que bueno, vamos allá Y os lo sé Bueno, pues vamos a empezar con esto aquí Mira, subrayadores Me he tirado de comprar subrayadores nuevos porque yo los suelo reutilizar Y eso, lo que pasa es que ya estaban todos súper gastados Súper secos Y he dado un montón Y he tirado un montón Y pues aquí vienen florescentes y pasteles Que son de la marca Bic Bueno chicos, pues traen 12 colores Y son 6 de pasteles y 6... Y 6 florescentes Súper monos Bueno, siguiente producto Goma Goma Ay, pues porque me hace falta Y te vienen con ese cacharrito Y así no se rompen la goma Pero que al final Al final se rompen ¿Qué pasa chicos? Ustedes que tiene que hablar así No muero Si no hablo A ver, enseñarás mejor Tienen como una cajita 3 goma Yo no sé Yo no sé ustedes Pero Nicole Les duran la goma Un día Vamos Una goma Con una goma Se puede hacer muchas cosas Bueno, después Tipex Mini Porque así me... Así... A ver, esto es tipo Para mí La verdad ¿Me? M Sí Pero si lo pones mirando para el sol No cariño Tiene igual Están mirando para el sol Están mirando para el mar Se pone mirando para el mar Bueno Estos no son tipex Parece que sí Pero son cintas de colores Florescentes Como los subrayadores Pero en forma de tipex Amarillo es florescente Y rosa es florescente La verdad Es bastante mono Pero así Ya lo verán Ya lo verán A ver, acércate un poquito Ahí No, tiene sed Estamos frenando cámara Chicos Y no ver el trabajo Que nos está contando Esos colores Que mucho como ven De verdad En el pelo Se queima una ganta Bueno Estos boli pasteles Para hacer los títulos De esas cosas Se ponen seis De punta fina Bueno Esto que es Un bolígrafo No sé si es que me ha problemado Es un boli Y un portamina Sí Boli portamina Por lo mirando Para mi cariño Ay Supongo que este El boli El boli El botamina Sí Bastante bueno De colorines Esto Es una libretita Que buena Veis Con poses Lo que usa como que Era la agenda Para enviar Notitas Para O para aquí O para Para lo que te dé la gana Nico Para lo que te dé la gana Ya está Toda la vida Me ha sufrido Me ha sufrido el pasteles Porque se me gata Muy rápido Muy bonito La verdad Los colores me encantan Hija ¿Está bien? Nicole se ahoga Enseñando Unos sobre adores Hola Hola Más Popsis Popsis Notas asesinos Estos son Para Yo esto lo utilizo Chicos Muchas veces Para los libros Para quedarme En O Por ejemplo Uy Es que me dio Para marcar Para marcar La parte En la que me tengo que estudiar Donde me he quedado En el libro Sobre todo Para las que tengo que estudiar Las páginas Que hice Por ejemplo Esta página Entra Esta no entra Porque Con la gente Y también Cojo esto Y con las frases Que sean importantes Los pongo Estaría bien Que hicieras un vídeo Nicole Explicando Tú Para que utiliza Esas cosas Y le da un montón Y le da un montón De ideas A los amigos La verdad que sí Venga Siguiente Y ya lo último Que se le va a dar Me gusta Son las Que último Falta Ah Las carpetas Las carpetas Que es Esta carpetita rosa Que es muy chiquitita Porque aquí yo suelo poner Las sinaturas Que son importantes Pero No tienes que usar Tanto papel No son tanto Si por ejemplo Por ejemplo Música Oratoria de debate Religión ¿Qué es lo que tú quieras? Cariño Mirad Qué bueno Es muy mona Me encanta el color Es precioso Ponla mirando al más Qué rana Ya calzó De poner la hoja Por supuesto Partera Es como un rosita Lo que más me gusta Es que no te vienen Las marcas Es raras Que te vienen Como un montón de cosas Te observa Es lisa entera ¡Me encanta! Tú vas a ser Mi futura compañera Y este archivo Lo que es muy bonito ¿Ves? Es la tina Se la voy a quitar Esto está muy bien Porque No son de cartón Son de plástico Y es que el cartón Chicos El cartón Que están utilizando El cartón Y que no duraba La mostrino Que tiras Una pena Y dos trimestres Y dos trimestres Porque yo he aguantado Es que se caía cacho La verdad Reventaditas entera Y bueno Esta Que está En un montón de cosas Chicos Es de color Es de color también Verde así Tipo pastel Y te viene Una carpetita ¿Vale? Y ahora Te viene Un montón Como Una agenda Prácticamente Ya es que no me hace falta Agenda Pero es que está aquí Está el calendario Aquí está Soy constante No sé qué La evolución De las notas Las asignaturas Las notas Las medias Organización Esto yo creo Esto más queda también Es para universidad Y esas cosas Que te vienen Como menos También separadores Porque como Ahí hay menos asignaturas Y te vienen Un montón de cosas Que yo la verdad Que no sé para qué son Bueno Hay una planificación De estudios Hay un montón de cosas Segundo trimestre O sea Primer trimestre Segundo trimestre Y tercer trimestre Después está aquí El calendario también Y un libro Yo qué sé Pero muchas cosas Ya Voy a investigar Bueno Eso es chico En plan No es que sean Cosas raras Sino que yo Nunca he utilizado Porque no me han hecho Farta Y eso Pero bueno Ya me las había De ellos Y ya Los botes Los utilizamos Bueno Y aquí te ven Las hojas Que te vienen Según el color Del separador Esta va La primera Seguramente Este va con este Este rosa Va con este Qué bonita Por Dios Lo que pasa es que yo Enseñe el separador Entero Que se vea ¿Qué dice? Lo estás pensando Nico Pensando Sí Bueno Este es para esto Y este es para este Y aquí están los separadores Son preciosos Y ya voy a tener Que metemos separadores Porque es que Es que esa es la cosa Que me da Porque es que chicos Es el coraje Que me da Porque los archivadores Te vienen Cuatro separadores Contados ¿Vale? Y tú ahora Si le tienes que meter Más separadores No se diferencian Porque no concuerdo No coinciden Claro No coinciden Entonces Es una Bueno Pero tú siempre Tienes en el día De todas maneras Tienes que meter Más hojas Por eso Mira Por eso lo hemos comprado Así tan grande Tiene un hueco Súper grande Porque ella tiene Ella tiene Aquí tiene otro Ah coño Uy chico Se me ha acabado Esa boquilla Este Pero ok ¿Sabes quién me quiero comprar? A ver Me puedo comprar Separatores grises Y yo los separadores grises Los meto entre mí Ella tiene aquí un montón de hojas ¿Veis? Todas esas hojas Que tiene de color Digamos que se las compré el año pasado Se las compré el año pasado Y todavía Este año Todavía tiene Tiene bastante hojas Y mira A ver si me tiene una carpetita Porque me dé De verdad De verdad Que agobio ya No empezó el curso Y ya está agobio Tengo que decirlo Que es que a Nicole Le cuesta mucho trabajo Entonces a la pobre Pues Y además Le cuesta trabajo Y ella Le cuesta trabajo Y que a nadie Le cuesta un mes Hay gente que tiene gata Que tiene ganas Y la primera semana Ya está harto Yo soy esa Y como ella es muy llevadera Porque ella Se pone Y lo hace Es decir Aunque se canse Y aunque se queje Pero ella Es constante Chicos Y Como se puede decir Donde pone Donde pone el ojo Pone la bala Y ella dice Lo voy a sacar Lo voy a sacar Y lo saca Y lo saca Pero bueno Bueno Nicole Vengamos a despedir el vídeo Cariño Si escucho ruido de fondo Es el ventilador Ya tengo que Es que ya a mí A mí mamá Ya empezamos Esto es lo que a mí no me gusta ¿El qué hija? Ya empieza Esto A doblarse La tira de esto Y a doblarse A doblarse Venga Nicole Despide el vídeo Chiquilla Que se nos hace muy largo Bueno chicos Os quiero mucho Ya veré la parte número 2 Un besote muy grande Y nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Un quedo viente! Hasta ahora Adiós Chiquilla 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 Gracias por ver el video.